Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la primera jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Hilal de André Carrillo ganó por 2 a 0 en su visita al Al-Khalej. El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación cuando en la primera línea de volantes, como mediocampista mixto, interceptando balones, bloqueando disparos, cortando los ataques rivales, aunque no ganó en muchos duelos individuales. Pasó bien al ataque, asociándose con sus compañeros, habilitándolos en ofensiva, donde se dio maña para rematar al arco rival. En un partido relativamente parejo, pero que lo ganó el actual campeón con los tantos de Odín y Galo y Mousa Mariga en el primer tiempo. Ahora, el equipo de la culebra quedará concentrado para obtener su segunda victoria consecutiva cuando reciba al Al-Faya el 31 de agosto en búsqueda del tetracampeonato del fútbol saudí. Por el partido de vuelta de los playoffs del Europa League, el Malmo de Sergio Peña ganó en su visita al Sidasport de Turquía, por lo que clasificaron a la fase de grupos con un global de 5 a 1. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que estaban siendo asediados por el equipo local y necesitaban más jugadores defensivos que creativos. Felizmente para el pick-up de un sueco, pudieron resistir los embates hasta los 76 minutos cuando en una contra, Beljo Birmansevich anotaba su gol para definir la serie. Luego, Isaac Kizetelin puso el 2 a 0 final usando la misma fórmula, el contraataque. Ahora, el equipo sueco se une al Feyenoord de Marcos López con los equipos de peruanos en la fase de grupos del Europa League, aunque no chocarán por ahora, ya que se ubican ambos en el Bombo 2, pero podrían medirse con clubes como el Manchester United o el Arsenal de Inglaterra, la Roma o la Lazio de Italia. Y ya que estamos en los torneos europeos, como se los contamos en el video anterior, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana Oliver Stone quedó eliminado del Europa League, pero como premio Consuelo jugará la Conference League, que la verdad nadie le interesa ver. Si no me creen, la temporada pasada Matías Zucar jugó esta copa y ni estabas enterado con qué club lo hizo. Veremos si ahora la fanaticada peruana se interesa en mirarla por el futbolista de moda por estos lares. El Silkeborg se encuentra en el Bombo 4, por lo que podría quedar emparejado con clubes como el Villarreal de España, el Basel de Suiza, el West Ham de Inglaterra, la Ferentina de Italia, el Colonia de Alemania o el Niza de Francia. Esperemos entonces que les depare el sorteo del día de mañana a dos equipos peruanos. Por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría y Edison Flores perdió por 3 a 1 en su visita al Pachuca. El volante nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 71 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó en cuatro ocasiones, donde no remató ni una sola vez al arco rival, simplemente fue intrascendente en el ataque de su equipo. Pero el que sí fue decisivo para que pierdan fue el defensa peruano, ya que fue titular, pero solo jugó hasta los 62 minutos porque fue expulsado. El tiempo que subió en la cancha no le estaba haciendo mal, con despejes, intercepciones, aunque no ganó en muchos duelos individuales. Venía aguantando en defensa los embates del equipo rival hasta el segundo tiempo en que se barrió su era Nicolás Ibáñez en el área, por lo que el árbitro le cobró un penal con el VAR y de paso le sacó la tarjeta roja directa. Si bien en esta jugada se puede debatir si merecía o no la expulsión, lo cierto es que Santamaría siempre juega al límite del reglamento y ahora le tocó perder. La cosa es que el penal lo convirtió el mismo Ibáñez y aunque empataría transitoriamente Jonathan Herrera 3 minutos más tarde, jugar con 10 hombres a los zorros les va a su factura, ya que con los tantos de Luis Chávez y Javier López le dieron la victoria a los Tuzos. Con este resultado el equipo tapatío ya se mete en una racha de 4 partidos sin ganar, por lo que son decimocuartos con 9 unidades y la próxima fecha visitarán a León el 28 de agosto. Como se los comentábamos en el video anterior, el lamentable fallecimiento de Orlando Chito de la Torre, uno de los ídolos del Sporting Vistal y de la selección peruana que clasificó al Mundial de México 70 habría dejado a este mundo en una situación crítica, ya que se pudo conocer no habría recibido apoyo del club de sus amores, el Sporting Vistal, así lo mencionó su ex compañero de equipo Ramón Mifling y luego tenemos la respuesta que dio el club rimense en Radio Evasión. No nos atendieron, los clubes no contestaban. Qué increíble, ¿no? ¿Cristal no se puso las pilas? Nada que ver. Nada que ver, más frío que una refrigeradora. Sí, ¿y cómo se llama? No tenía dónde vivir. No tenía dónde ir. Bueno, sus hijas que viven en Estados Unidos habían agotado todos sus recursos, pero estoy decepcionado. Lógico. Con toda la... No, o sea, que es increíble la falta de memoria y ni cristal. Por favor, Gonzalo. Qué inhumano. Él es un ícono. Él es un ícono del Sporting Vistal. Así es. No contestan los teléfonos. Respeta, respetalos a los... ¿Qué? ¿Cuánto se van a gastar? Orlando La Torre se formó en el Sporting Vistal. Se formó en el Sporting Vistal. Yo subía por el Sporting Vistal. Claro, claro, claro. Se tomó en la selección y no contestaban el teléfono. Se jactan de ayudar. Así es. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No sé qué. Dios me perdone. No, aparte. El mundo da vueltas. El mundo da vueltas. Ahora, textualmente te voy a leer lo que manifestaron gente relacionada al club. La verdad, no tenemos mucho que decir. Siempre hemos rendido homenaje a nuestros ídolos. Cada vez que podemos, lo hacemos en el Gallardo con nuestros hinchas. Como lo vamos a hacer este fin de semana en el entretiempo. Es decir, se va a rendir homenaje a Chito La Torre en el entretiempo del partido ante Vallejo este domingo. Estuvimos en algún momento en contacto con las hijas de Chito, tratando de buscar la forma de apoyarlo. Eso de que no contestamos el teléfono, no sé de dónde sale y por qué. Pero por el momento el presidente de Sporting Cristal no va a poder salir a atender a la prensa. Bueno. Es lamentable que estos problemas recién sean evidentes en estos momentos difíciles. Pero ya no es novedad el abandono a algunas de nuestras glorias del pasado. Y se cuidan más a las leyendas de nuestro balompié. Y ya que hablamos del Sporting Cristal, el técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso, visitó la Florida y estuvo presente en los entrenamientos del Sporting Cristal. Acompañado de miembros de su comando técnico, el entrenador nacional presenció las prácticas del conjunto bajo pontino y se saludó con su colega Roberto Mosquera. Cabe indicar que Reynoso ya se reunió con algunos peruanos en el exterior, viene asistiendo a los estadios a ver partidos de la Liga 1 y entre su itinerario estaría a ir mañana a Campomar a visualizar las prácticas de la U. Esperemos que saque las mejores conclusiones y pueda convocar a los futbolistas que podrían agregarse al grupo del núcleo duro de la selección peruana. Pero, ¿tú qué crees? ¿A qué nuevos jugadores llamarías en la convocatoria del próximo viernes 9 de septiembre? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!